Hoy comenzó la construcción de 1.008 viviendas en Montes Claros. Aquí habitarán las familias afectadas por la tragedia La Gabriela de diciembre de 2010 y los desbordamientos de las quebradas La García y La Loca, todos ubicados en zonas de alto riesgo. De 1.008 familias que pasan de la desesperanza a la esperanza de tener una vivienda propia sin costarles un solo centavo. Pasan de la inseguridad de vivir al bordo de una quebrada o en una zona de deslizamiento, a vivir en una zona urbanizada. Montes Claros es presentado como un proyecto piloto en el que se invertirán 34.000 millones de pesos aportados por el municipio de Bello, la gobernación de Antioquia, el Fondo Nacional de Regalías y el Ministerio de Vivienda. Una alegría ya cambiar todos de un mejor ambiente para todos de vivienda, con todo, con los colegios, todo está quedando muy bonito, ya todo va a estar mejor, una mejor vivienda para todos. Las viviendas del complejo residencial contarán con un salón múltiple, cocina, zona de ropas con lavadero, un baño y dos alcobas. También tendrán un área promedio de 46.92 metros cuadrados y un valor promedio de 34 millones de pesos cada uno. Gracias. Gracias.